Y bueno, ahora, esto que se dice de renovarse o morir, tenemos nueva cosita en el podcast que vamos a hacer a nuestros invitados. Y el primero, el que va a inaugurar esta nueva sección, es Lucas. Borja, escuchándolo entre bastidores, tipo, conmigo esto no lo hicieron. Borja, lo harás. 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 Sí, sí, sí. Bueno, lo hemos bautizado muy originalmente como el test suplente. Sí. No, no, no me ha ocurrido mucho, la verdad. Pero, eso, son cinco preguntitas para conocer un poco más tus gustos futbolísticos. La primera pregunta es, ¿cuál es el mejor gol que recuerdas? O sea, el primero que digas, Dios, es que este gol lo veo, es que... Desde que te salta a lo mejor en un Rix, en un Tic Tac... ¿Un gol de que es un golazo o gol de que vaya a recordar toda mi vida? No, golazo, golazo, obviamente. No el de Ramos en Lisboa. Estoy diciendo, no el de... Desde que te salta ahí en un Rix, un Tic Tac, y dices, vale, me he visto 700.000 veces, pero lo quiero ver con la verdad. A mí, pues, o sea, este mira que no es un... O sea, sí que es un golazo, pero luego es un gol de que la pega ese finalario o tal, pero es uno de mis jugadores favoritos de la historia, por no decir, es mi jugador favorito. Y es Cacá contra el Manchester United, esa jugada que... Le caza el sombrerito. Le pone... Le sube a hombros, o sea, hebra... No me parece, es un golazo, es un golazo. El sombrerito. Cuando mete la cabeza y se chocan los dos del Manchester United, es brutal. Sí, que además es que es el típico que sale en Rix, o sea, pero es que ves al defensa y dices, es que va a aplacarle al otro. O sea, si se va a Cacá es que le placa y eso pasa. Es un golazo. Es que ahora me has pillado en pelotas con esta pregunta, pero también otra sí que me sale mucho en Rix, que también es del Milan ese, en la final contra el Liverpool ese pase de Cacá. ¿Y cómo la define Crespo? Que es un golazo. Al primer toque así picada. Ya, es un golazo. Eglisada en esa final de Estambul, ¿eh? Sí. Partidazo. Vale, después. Mayor exhibición individual que recuerdas de un jugador en un partido. Mítico partido que digas. Es que este pavo, ese día, podía tirar de espaldas a la portería desde el medio del campo y metía golos. Pues Messi en cualquier clásico con Guardiola. O sea, eso era... Confesiones de un madridista. Sí, eso era... Yo creo que tiene en mente el gol ese de que se va de todos cuando tenía las botas naranjas. Y caído, que le están haciendo... O sea, todos los clásicos en general eran Messi... Daba miedo. Cuando pillaba el balón y empezaba a parar. Por favor, que a alguien le pare ya. O sea, Ramos. A tal. Sí, sí. La cara de desquiciado de Ramos muchas veces era así. La definición. Vale. Después. Fichaje de tu equipo. ¿Qué más te ha ilusionado? Para bien. Y que después fue para bien. Tony Kroos. Sí, yo creo que... Me parece... Me parece muy... Lo presentaron el día de mi cumpleaños. Fue después del Mundial, claro. Sí. Después de... De ese gran Mundial que hicieron. 7-1 a Brasil incluido. Qué marco él. Sí. Porque como tengo la portada, además pone... Y Kroos lo presentará en el próximo jueves o lo que sea. Y fichaje de tu equipo. ¿Qué más te ha decepcionado? O sea, que te ilusionó en su momento y después... ¡Bah! Ya lo he dicho antes. Kaka. Kaka. Ya. O sea, cuando dijiste lo del gol de Kaka y después mencionas otra vez la asistencia de Kaka, dije, vale. Cuando le pregunté esto a Kaka. Sí. Fue un bajo. Kaka o Hazard, podría ser en verdad. Es que me voy a jazar tampoco. A mí Hazard ya directamente no me ilusionó con él. A mí tampoco. Me ilusionaba un montón Jovic. Y este hombre lo sabe. Estaba enamorada de Luka Jovic. Pero me falló el tío. Ha envejecido mal la cosa. Ha envejecido mal. Sí, el 8. Y después 8 Pudalgias. A lo mejor tuvo durante su estación. La verdad que fue una pena. Que hubiese sido de ese año. Pero es que no es que ni jugara mal. Estaba ya prácticamente retirado directamente. O sea... Pero luego se fue al Milan y tampoco... Eso sí. Fue, yo creo, una bendición para Marca. Para las portadas de Kaka resucita. Cada vez que hacía un partido bueno contra el Jerez, Kaka resucita. Después tres semanas sin jugar. Volvía a jugar un día... El calvario de Kaka. El renacer de Kaka. Bueno, pero luego ves los goles que tiene Kaka en el Madrid. ¿Cuál es lo bueno o qué? A ver, obviamente. Sí, es lo bueno. Pero... Meto un al Valencia allí en Mestalla. Cae un caño y pum. Y el este mítico contra el Apo en Champions por toda la escuadra. Vale. Y la última pregunta es... ¿Tu suplente favorito? O sea, mítico jugador que siempre ha tenido... O a lo mejor en una época ha tenido un rol súper secundario. Pero que cada vez que salía era la leche. Nacho Fernández. La verdad. One Club Man. Sí. De los que... Yo creo que ya será así. Bueno, no las van todas conmigo. Yo creo que a lo mejor este año, viendo que no está jugando ni a las canicas... Porque es que no está jugando. A lo mejor sí que busca a fines de temporada irse a un equipo. Pero yo si fuera él, me quedaba... Me hacía toda la carrera en el Madrid. O me retiraba ya. Me hacía toda la carrera en el Madrid. Te vas con una leyenda y ya está. Sí. Pero sí. Cumplidor. Cumplidor. Y de siempre. A mí Nacho siempre me ha parecido... De hecho, yo creo que... Se os lo decía aquí el año pasado en el podcast. Que Nacho es un ejemplo de los entrenadores de hoy en día. Que tienen que ponerles a los jugadores. O sea, tú ves a Nacho entrenar los vídeos que sube el Madrid en YouTube. Y es que... Yo quiero 11 tíos así. Que entrena como se juegue. De intensidad todo el rato. Y de querer el escudo y partirte la cara por él. Y... Bueno. Muy bien. Sí. Me parece buena elección. Por cierto, también muy bueno el meme. El que justo hablábamos el día que vino Lucas el año pasado. El de Nacho. Y era un Nacho. Literalmente. Pero eso, Nacho. Jugón. Sí. Y sí. Suplente siempre ha sido, la verdad. Pero ahí ha estado siempre. Para el rama. Bueno, suplente es un rama secundario siempre. Sí. Sí. O sea, porque es mítico de que a lo mejor juega tres partidos titular porque están dos lesionados o hay que rotar, no sé qué. Pero sí. Bueno, pues este ha sido el primer test suplente. Lucas creo que ha respondido a la altura. El podcast suplente. Con Alex Green y Rubén G. Bielsa. El podcast suplente. ¡Señor! 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 ¡Señor!